¿Qué produce en el organismo? Específicamente es una dilatación de las arterias del cuerpo cavernoso que hace que la erección esté asegurada y concomitantemente o secundariamente la misma vasodilatación es en todo el cuerpo, entonces la cara se pone roja, más calor y garantiza si esa erección que a veces en ciertas personas de edad o con patologías previas es complicado, el caso de la diabetes, una vida media muy corta, o sea de horas, ahora está saliendo una presentación de 36 horas, pero en realidad es eso lo que produce vasodilatación periférica y una clara erección si hay una estimulación peniana. La única contraindicación que tiene es si tiene trastornos, ángulos de pecho, trastornos en el sistema vascular cardíaco, en las arterias cardíacas, o sea para hacerlo más claro, aquellas personas que deben ante problemas vasculares de índole cardíaco consumir vasodilatadores cardíacos, es la famosa pasticita que se pone debajo de la lengua, estas personas tienen totalmente contraindicado el consumo de ese hidrofí. Se ve en Pinamar que el consumo ha aumentado, es más, es muy común en los chicos. ¿Es de venta libre? Teóricamente va con receta, no con receta archivada, pero con una prescripción médica, pero también es cierto que se consigue en forma libre. La farmacia de Pinamar, a partir de la no utilización de receta, por llamarlo de alguna manera, el consumo, no te voy a decir que es muy masivo, pero se vende bastante. El que lo descubrió fue el laboratorio Pfizer, con el nombre de Viagra. El costo estamos hablando de 10 pesos, 15 pesos, 20, depende del laboratorio. Si uno empieza a considerar el peso que tiene la sexualidad en el armado del psiquismo del adolescente, importante que es para la construcción de su identidad, y lo va articulando con el efecto que produce el sinelafín en la autonomía, en la autoestima y en la performance sexual, podríamos decir que sí, que en algún sentido, no químico, sino psicológico, puede llegar a ser considerado como adictivo. Lo recomendable sería consultar al médico, pero bueno, hay una realidad, no porque ya sea uso y costumbre esté bien, es que el consumo es casi masivo y sin ningún tipo de consulta previa.